Esta es la canción número 30, a que vamos a tocar ahora. Ha llegado el triste momento de despedirse de esta historia del rock and roll y de la vida misma. Eso sí, os voy a confiar en un secreto. Después de esta nos vamos al camino, pero si pedís con fuerza que volvamos, tenemos disculpas para volver. Pero hacedlo sin pánico nada, ¿eh? Hacerlo todo, a cojones, con balón. ¿No hay nada claro que volvamos a tocar ahora? Más y en vez, con balón. 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 ¡Más y en vez, con balón. ¡Gracias! ¡Gracias!